No soy yo que lloro Si no lo puedo que me saturan, compadre Primer amor no se olvida Esa es la pura verdad Y por eso es que yo digo Que no lo olvido jamás Y por eso es que yo digo Que no lo olvido jamás Cuando yo la conocí Que yo me puse a mirarla Mirándole esos ojitos De una vez me tembló el alma Mirándole esos ojitos De una vez me tembló el alma Yo la quería con el alma Con todo mi corazón Por culpa de los mentirosos Ya todo se terminó Por culpa de los mentirosos Ya todo se terminó Por culpa de los mentirosos Y por culpa de los mentirosos Cuando yo la conocí Cuando yo la conocí Que yo me puse a mirarla Mirándole esos ojitos Mirándole esos ojitos Mirándole esos ojitos De una vez me tembló el alma Mirándole esos ojitos Por culpa de los mentirosos Por culpa de los mentirosos Ya todo se terminó Por culpa de los mentirosos Ya todo se terminó Mirándole esos ojitos 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 Mirándole esos ojitos